La cara no tiene emoción, ¿no estás nerviosa? Solo faltan un par de meses para nuestra boda. ¿Y cómo no voy a estar nerviosa? Además, es que no sé cómo le hemos hecho para juntar tanto dinero. Ah, ¿cómo que no? ¿Te acuerdas cómo? Lo hicimos con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, ¿te acuerdas? Al final no vamos a tener la boda en nuestros sueños, flaquita. Y vas a ver que todo va a valer la pena. Bueno, mi amor, ya me voy porque don Fidel ya sabes cómo se pone. Y tengo que pegarle unas camisas. Bueno, pues, apúrale porque tengo que pasar por ti temprano para ir a las pláticas con el padre Alberto. ¿Así? No se te va a olvidar. No, gracias. Te apuras, guapa. Por lo que veo, Laura no entiende y sigue traciéndole camisas a los clientes de ese señor, ¿verdad? Mamá, por favor, no empieces con eso, ¿sí? Yo te dije que ya lo estás en el suelo para juntar un poco más de vino con la boda. Pues ha abusado. Porque bien sabes que el tal Fidel siempre está de verdad. Y no vaya a ser que esta le esté dando alas. Y ya le digo, padre. No me gusta nada que Laura tenga que ver con Fidel, aunque le esté pagando bien por ayudarte. ¿Cuándo vas a aprender a no ser tan desconfiada, Martina? Esa muchacha es la prometida de tu hijo y dentro de muy poco va a ser tu nuera. Bueno, y mientras ella se dé su lugar, pues yo no le veo nada de malo que trabaje con Fidel. Pero es que usted no entiende nada, padre. No, no, no. La que no acaba de entender eres tú, Martina. Y ya por el amor de Dios, deja en paz a esa muchacha. Y bueno, mejor ponle unos visteces bien gordos, ¿eh? Que no vayan a estar flacos como tu espíritu. ¿Espíritu? Mira ahí. Cambiándole. ¿Cuándo le piensas decir la verdad a Genaro? No lo sé, padre. ¿Cuándo? Espérate prisa. El tiempo corre. Y él tiene todo el derecho de saberlo. Ay, prima, qué emoción. Ya quisiera estar yo en tu lugar y estar a punto de casarme dentro de dos meses. Ay, no más que con el Javi, pues no veo para cuándo. Ay, pues no te me desanimes. Vas a ver que cuando menos lo esperes, ese te va a pedir matrimonio. Por un lado está bien que no me haya dicho nada. Porque eso de que esté brincando de trabajo en trabajo no me late. Yo así no le entro. ¿Cómo estás, Dulce? Hola. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Ya terminaste? Pues dile al padre que me disculpe, pero es que... No, nos llegaron unos clientes hace rato y pues quieren estas camisas para mañana tempranito. ¿Unos clientes o vino Fidel a dejarte esas camisas? ¿Estás dudando de lo que te estoy diciendo? Si hubiera venido don Fidel, claro que te lo hubiera dicho. Pero no es así. Es más, pregúntale, Dulce. No seas celoso. Confía en mi prima. Mira, mi amor, perdón, pero... Lo que pasa es que no me gusta que ese señor no esté veniendo aquí a encargarte de trabajo. No tienes nada que temer. Porque yo te amo a ti. Y si acepté coserle algunas cosas, pues es para ganar un poquito más de dinero para nuestra boda. Yo sé, mi amor, pero no me parece nadita que el cara es un vato ese tan derrondado. Ya, no seas tontito. Tú eres la única persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. ¿Ves ese viejito qué? Bueno, si es así, ya me voy y no te desvelo, ¿eh? Ok. ¿Ok? ¿Tú un cuidado? ¿Tú un cuidado, chicas? Sí. ¡Ay! Qué celosito nos salió el genaro, ¿eh? ¡Ay! Vaya, esa venta no estuvo tan mal. Ay, no, 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 Dios mío. No, 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 por favor. Mamá, ¿qué pasó, jefa? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No, no, nada, mijo. Es que es esta migraña que no me deja en paz. Pásame las pastillas que están ahí, por favor. Sí. ¿Estas? Ah, sí. Espérame, hija. A ver, ¿uno o dos? Tres. Tres. Ahí está, ahí está. Vas a ver que ahorita se me pasa el dolor, mijo. Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿No se supone que tú y Laura tenían hoy sus pláticas prematrimoniales? Sí, mami, pero, pues, bueno. Le cayó un buen de chamba en el taller y la pobre ahí sigue, ¿tú crees? Oye, hijo, no quiero meterte ideas, pero esa muchacha te está diciendo la verdad porque... No, mami, no, mamá, mamá. Mamá, mamá, ¿estás bien? Mamá, contéstame, por favor. Mamá, le voy a marcar, le voy a marcar un taxi para llevarte a la clínica. Espérame. Mamá, mamá, reacciona. General. General, por favor, cuelga ese teléfono. ¿Qué? Yo sé muy bien qué es lo que tengo. Cuelga eso, mi hijo. ¿A qué te refieres, mamá? Siéntate, por favor. Necesito hablar contigo muy seriamente. ¿Qué pasa? Primero prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Y esto incluye a Laura. Mamá, por favor, prométemelo, hijo. También te lo prometo. Pero ya dime qué pasa, me estás asustando. Hijo, tengo un tumor en el cerebro y el doctor Olvera tiene que operarme de inmediato para tratar de extirparlo. Pero como es una operación muy cara, yo te veía tan feliz con lo de tu boda. Por eso no quería decirte nada. Porque no te quiero preocupar. Eva, ¿cómo haces eso? Digo, eso no importa, no importa. Usted dígame cuánto necesita para la operación, ¿eh? Pues, ay, hijo, son como 400 mil pesos. ¿Ves? Por eso yo no te quería decir nada. No, no, no se me ponga así, mire. Mire, usted se lo va a operar, ¿eh? Y usted se va a poner muy bien. A ver, digo, es muy fácil. Solo tengo que hablar con Laura, decirle que esto es una emergencia, te operamos y ya. El problema es que no tengo los 400 mil, pero sí tengo más de la mitad, jefa. Y con eso podemos hacer mucho, va a ver. No, Genaro, no. Yo te prohíbo que ocupes ese dinero en mi operación. Ese dinero que has juntado con tanto esfuerzo, hijo. Porque aunque me opere, no garantiza que me quiten todo el tumor y que yo quede bien. Así que mejor, hijo, reza mucho por mí. Que Dios es muy grande y él junto con San Judas Tadeo me van a ayudar. Me van a hacer el milagro de recuperarme. Listo. Lo bueno es que ya nada más nos faltan estas dos y terminamos. Ay, prima. Es que qué buena edad tuvieron tu y Genaro de ponerse a ahorrar desde hace cinco años. Van a poder tener una fiestota como la que muchas de nosotras quisiéramos. Pues sí, pero nos ha costado muchas noches de desvelo y de trabajo extra los dos. Bueno, no me quejo. Nada más veo todo el dinero que hemos juntado y sé que ha valido la pena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, don Fidel? Pues aquí dándote lata, Laurita. Fíjate que uno de mis clientes necesita que le acorte las mangas a unas camisas que me compró y me dejó unas para que de aquí tome las medidas, ¿sí? Híjole, pero es que todavía no terminamos la que nos dejó ayer y... No te apures. Yo le digo que se las tienes para mañana en la tarde, ¿sí? Déjelas y a ver qué podemos hacer. Este, muy bien, muy bien. ¿Eh? Laurita, ya te dije que si tú quisieras no tendrías que estar trabajando tanto. Créeme, conmigo vivirías como reina. ¿Tú ya le dije que se sigue con sus cosas? Mejor aquí la dejamos como ve. Sí, piénsalo bien, porque aún estás al tiempo de tener un mejor futuro. Ahorita crees estar enamorada, pero cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. ¿Ya acabó? Mire, porque si me hice una tontería más, voy a tener que regresarlo con todas sus camisas. Discúlpame, pero que nunca te enojes. ¿Sabes qué digo? La verdad. Hasta mañana, Laurita. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Viejo rabo verde. No le hagas caso. Lo que sí es que nos tenemos que apurar a trabajar con esta chamba. Se la entregamos y le decimos que se busque a otras costureras, que si no, no te va a dejar en paz. No sé qué hacer. No sé qué hacer, Ramiro. Mi jefa se está muriendo y no quiere que toque el dinero de la boda para su operación. Y como tampoco quiere que se entere de nadie de lo de su tumor, pues no quiere que le diga a Laura. No, no, señor. Qué mala onda, pero la neta no me gustaría estar en tus zapatos. No le voy a decir a nadie. A nadie menos aquí. No, no, ¿cómo crees? Oye, ¿y qué tal si le inventas a Laura que te robaron todo lo que tenían ahorrado? ¿Eso como para qué o qué? Pues es que así podías operar a doña Martina y ni quién se entere que ocupaste la gana para eso. No, 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 no puedo hacer eso. Si Laura me cacha, jamás me lo perdonaría. Pero le salvarías la vida a tu jefa. Piénsalo. No, no, estás loco. No, no voy. Pero, Genaro, se trata de tu jefa. Y la gana de la boda pues la puedes conseguir con préstamos o como sea. ¿Qué onda, Genaro? ¿Qué hubo? ¿Cómo? Pues bien, aquí. ¿Qué te trae por acá o qué? Es que la neta necesito que me prestes una lana. Mi jefe tiene diabetes y si no lo tratamos le van a amputar una pierna. Tú sabes que no estaría aquí si no fuera una emergencia. No, no, no. Pues menos sabía que tu jefe estuviera tan mal, mano. Pero pues me agarras en curva. La verdad, no traigo dinero. Ya, Genaro, no seas así. Si yo sé que tienes un chorro de lana para tu boda con Laura. Mira, mira, préstame un poquito y te lo devuelvo luego, luego. No puedo, mano. Mira, mira, yo te prestaría, pero no puedo. Laura y yo quedamos que ese dinero es intocable, ¿sí me entiendes, no? Si tú estuvieras en mi lugar, yo te prestaba la lana sin pensarlo. Ándale. Mira. Hazlo por mi jefe. Bueno, va. Aguántame tantito. Pues mira, no es mucho, pero en algo te va a delivianar, ¿no? Bien, entonces. Gracias, cabrón. No, pues de qué hay que se mejore tu jefe. ¿Quién? ¿Tu papá? Ah, Simone. Ahí nos vemos. Ay, Sanjoditas. Bueno, pues todo sea porque el señor se recupere, ¿no? Pues ahora sí, a preparar el gran teatro, ¿no, Sanjoditas? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué estás así? Se llevaron todo, Flaca, todo. Los dejaron sin nada. ¿Cómo que todo? ¿De qué estás hablando? Del dinero, de nuestros ahorros. Se entraron a la casa y se lo robaron. Nos dejaron sin nada. ¿Qué? A ver, no, no, no. Tú me dijiste que lo tenías bajo llave. Y así era, así era. Lo tenía ahí, pero soy inmenso, ¿verdad? Debí haberte hecho caso cuando me dijiste que lo llevara al banco, ¿te acuerdas? Y que ahí era más seguro, pero no, por terco no quise. A ver, mi amor, tranquilízate. Mira, seguramente lo guardaste en otro lado y no te acuerdas. Mira, cuando uno quiere guardar algo tan importante... No, 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 Flaca, ya chequeé toda la casa. No hay nada. Es más, ¿te acuerdas que tenía una llave y que tenía una chapa? Se ve forzada. De ahí lo sacaron. Ahí se ve forzado. Ya lo vi. ¿Moría? ¿Ahora qué vamos a hacer? No, pues nada. No, no digo nada porque no sé ni quién fue, Flaca. ¿Qué hacemos? No se puede hacer nada. Soy un bruto, ¿verdad? Ya te dejé de decir en la boda que tanto querías. Pues, mira, a lo mejor ya no vamos a tener la boda que queríamos, pero lo importante es que vamos a estar juntos para siempre, ¿de acuerdo? No tienes una idea como un tramo. Y yo a ti, mi amor. Prima, ¿qué te pasó? ¿Por qué lloras? No me preguntes, Dulce. Estoy muy enojada. No me digas que te peleaste con Genaro. Uy, si se atrevió a ponerte el cuerno, me va a conocer. No, no, él no me hizo nada. ¿Entonces? Alguien se metió a su casa mientras él y su mamá estaban en el puesto y nos robaron todo nuestro dinero. ¿Pero cómo? Pues, no lo sé. No lo sé, pero es que lo que más coraje me da es que nos tardamos cinco años en juntarlo para que unos rateros vengan y se lo gasten así nada más. Bueno, ¿y ya los denunciaron? No, Genaro dice que para qué si no saben ni quién pudo haber sido. Pues, ¿cómo que para qué? Es que justamente es eso lo que va a hacer la policía, investigar. Es que esto no se puede quedar así, Laura. Es mucho el dinero que les robaron. Y mira, entre más rápido vayan y los denuncien, quien quita y agarran a los ladrones y hasta les regresan su dinero. ya, hombre, quita esa cara que estás haciendo lo correcto. No, pero le mentí a Laura, Ramiro. Jamás lo había hecho, ¿no sabes qué mal se siente? ¿Por qué no mejor lo ves así? Lo hiciste para poder operar a tu mamá y salvarla. Así que ya deja de hacerte el jaraquíri mental. Sí, qué fácil se dice, ¿no? Mira, compadre, tu mamá va a estar bien y solamente por eso debería estar bien contento. ¿Qué? Sí, 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 pues tienes razón, discúlpame. Pero la verdad es que me duele mucho hacerle esto a Laura, no se lo merece. Mira, el dinero va y viene, pero la salud no, así que ya no te tortures. Oye, hablando de eso, ¿tú crees que mañana tenga chance de acompañarme a ver al neurólogo de mi mamá? Pero, ¿y para qué quieres verla? Bueno, quiero ver si con la lana que tengo de la boda es suficiente para apartarla de la operación o a ver qué se hace. Cuenta conmigo. Todo está bien, compadre. La verdad es que no entiendo por qué no quieres levantar la denuncia. Se llevaron más de 200 mil pesos. Por favor, baja la voz. No quiero que mi mamá se entere porque se va a preocupar, ya la conoces. Sí, se va a preocupar. ¿Y qué? ¿A ti no te importa? Mira, nosotros nos partimos el lomo juntando ese dinero y otros ya lo están disfrutando. ¿Sabes qué? Si a ti no te importa, yo sí y voy a levantar esta denuncia. No, Genaro, no. Laura, espérate. ¿Por qué no me habías dicho nada de que se metieron a la casa y te robaron el dinero de la boda? Bueno, pues es que no quería preocuparte, mamá. Eso es todo. Pero, hijo, ¿cómo es posible que me hayas ocultado algo tan grave? Laura tiene razón. Tenemos que denunciar a esos malvivientes. Mira, lo que pasa es que nadie se metió a la casa, mamá. ¿Qué? No, no, no. Digo, lo que pasa es que yo iba a llevar el dinero al banco para que estuviera más seguro. Y entonces, cuando yo iba para allá, pues unos tipos me los encontré y me asaltaron, me golpearon y pues eso fue todo. No te dije ni a ti ni a Laura para no asustarlas. Pero, ¿tú estás bien, hijo? Sí, sí, sí. No, no, sí, sí, jefa. Sí estoy bien. Pero además, ¿qué crees? Me sacaron un pistolón. Entonces, de repente me apuntaron y me dijeron que si iba de refugio con la policía se iba a necesitar con mi familia. Entonces, ¿qué hice? Pues mejor no moverle, jefa. ¿Ya sabes cómo soy? No sabes cuánto lo siento porque sé lo ilusionados que están los dos con lo de su boda. Pero lo principal es que estás bien y que no te hicieron daño esos malvivientes. Sí, sí, jefa, pero mire, usted no se me preocupe porque Dios nos cuida mucho y es tan grande que, pues bueno, a pesar de que perdimos nuestros ahorros, Laura, y yo, pues, pues nos están dando cosas más importantes, jefa. ¿Ah, sí? ¿Y como cuáles? Pues, como como cuate Ramiro. ¿Se acuerda de Ramiro? Sí. Bueno, pues, él tiene un tío y ese tío, pues, trabaja en una fundación, en una fundación con personas, este, con tumores cancerígenos, así como en usted, tieta. Entonces, pues, yo de una vez aproveché y le conté tu caso y pues, mi hijo, que hay muchas oportunidades de que lo opere. Ay, qué raro. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, 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 mamá, claro que sí. Mira, yo solo necesito que me des una copia de tu expediente, de todo lo que te has hecho y se lo doy yo a este señor y vas a ver que sí se va a poder que te operen, que si te van a operar. Esto es un milagro, mi amor. No tengo cómo agradecerle a Dios nuestro señor lo que está haciendo por nosotros. Mi amor. Gracias. 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 Jefa, ya llegué con las tortas. ¿Dónde está mi jefecita? Vas a ver cómo te vas a poner muy bien, jefa. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Me estás castigando por mentiroso, ¿verdad? Si eso es, me estás castigando por mentiroso, pero tú sabes bien por qué lo hice. Sacuditas, no puedes hacer esto. Yo sé que mentí, pero tú sabes que es por una buena causa. Era por la operación de mi jefe y si ahora no encuentro el dinero no va a haber ni operación ni boda. Ramiro, Ramiro, me tienes que ayudar, me tienes que sacar de esta. ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Por andar de mentiroso, Sacuditas nos castigó y ahora sí me robaron la lana. De a de veras me la robaron. ¿Cómo? Sí. Alguien se metió a la casa y se llevó el dinero, pero ahora sí de a de veras. Oye, pues eso está bien raro. ¿Pero cómo fue? No sé, no sé. Y me urge ese dinero. ¿Te acuerdas lo que nos dejó el neurólogo? Hay que tenerlo disponible, papá, disponible el dinero porque cuando haya salido de operación van a programar a mi mamá y ahora sí que voy a hacer qué le voy a decir. Ya sé cómo le vamos a hacer. Como tú eres bien devoto de San Judas Tadeo, ahí está la solución. No, 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 no me digas que no me arrastre ya, ¿no? No, no estás tarugo. Yo sé que te va a ayudar, pero no de la forma que tú piensas. Mira, vente. ¿A dónde quieres ir a esta hora? ¿Quieres tu dinero, sí o no? No, pues sí. Pues hazme caso. Ya, 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 no, tú no lo armes de tos. Tú vente, acompáñame. Escúchame, mira, si no lo llevamos junto con el cáliz y los otros objetos de oro que hay aquí, tal vez pudimos recuperar un poco de dinero de la operación de tu mamá. Bueno, tú sí que estás loco, ¿eh? Eso se llama robar. Ya te vamos, podemos condenar, robar a un santo y luego a San Judas. Eso sí es un pecadote, mano. No, 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 pecado es quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada y dejar que se muera tu jefecita. Mira, estoy seguro que San Juditas nos va a perdonar. Aparte, es el patrono de los casos imposibles. A lo mejor es su manera de apoyarnos en este momento. Está bien. San Juditas, perdóname, pero tú más que nadie sabes que no tengo de otra. Mira, mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Solo te llevo en calidad de préstamo, pero te prometo que aunque me lleve toda mi vida voy a juntar la lana, te compro de nuevo y te traigo aquí a tu casita, ¿sí? Es solo un préstamo, ¿estamos? Amor, ¿y esa mochila? ¿Qué pasa? Nada. Voy a echar la cáscara con mis cuates y ya dame chance que voy retrasado. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Por qué te portas tan nervioso y tan evasivo conmigo? Te he estado marcando al celular y no me contestas. ¿Sabes qué? Estás loca, ¿eh? Ya, déjame en paz. ¿Qué es eso? No es nada, sí, no es nada. Ya. Es el dinero... Ya, ya, cállate antes de que me saques de mis casillas. Es el dinero de mi prima y de Genaro, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacerles eso? ¿Cómo pudiste robárselos? ¿No te das cuenta que es el fruto de tantos años de ahorro? La neta sí fui yo. ¿Y qué? No todos tenemos la disciplina de estar ahorrando tantos años. Te voy a decir una cosa. La pobrecita de ti si le dices a alguien algo de esto. ¿Entendiste? ¿Eh? No vayas a hacer ruido que se desperte mi mamá. Es que está repisado esto. Esto no lo debimos haber hecho, no lo debimos haber hecho, no está bien. Ah, pero ya lo hicimos, hombre. Ya tranquilízate, ya actúa normal, canijo. Si no, a la gente que te viva con esa carota de culpable vas a ver luego, luego de fumo nosotros. ¿Y cómo quieres que esté, mano? ¿Eh? ¿Cómo quieres? Como si no pasara nada. ¿Ya te pusiste a pensar qué va a pasar si nos cachan? ¿Eh? En el barrio no la vamos a acabar y hasta el bote podemos ir a parar. Nadie se va a enterar, compadre, ¿no te acuerdas lo que dijo el padre que ya unos fulanos querían haber robado los de las piezas y todo eso? No te preocupes, hombre, ya tranquilízate, me pones más nervioso. Mira, mañana yo contracto a un cuate que nos va a ayudar a venderle Santito y las cosas. ¿Estamos o no estamos? No estamos, pero estamos hasta el cuello, fíjate. Si se acudió, tú eres así. Perdón, hermanos, pero es por una buena causa. ¿Te entiendes, verdad? Sí, sí, te entiendo, pero ya dale, compadre. Vamos aquí, te quebras, no voy a quebrarme, espalda, ay, quédate. Pero qué malditos, ¿cómo pudieron robarle al santo al padre Alberto que es tan buena persona? Ojalá los encuentren y los metan muchos años a la cárcel. Prima, ¿me están escuchando? ¿Qué tienes? Es que el Javi y yo tronamos ayer. ¿Pero por qué? Es que él, él dice que, que no está seguro de querer estar conmigo, que quiere tiempo para pensarlo. ¿Tú crees? Prima, pues, no sé qué decirte y la verdad se me hace muy mala onda. O sea, después de dos años que anduvieron, ¿cómo te sale con esto? Sí. Lo único que te puedo decir es que él no es la persona que yo creí que era. No, 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 Ramiro, vamos a regresar todo esto, no puede ser. ¿Pero qué? ¿Qué no te importa la salud de tu mamá? Claro que me importa y lo sabes. Pero no puedo estar tranquilo. ¿Cómo crees que voy a estar tranquilo sabiendo cómo obtuvimos el dinero, eh? ¿Tú crees que tendrá mi conciencia tranquila? Pues, pues, piénsalo bien, compadre, porque ya no robamos todo esto y ahora para nada. No me puedo creer. Laura. Ustedes son un par de rateros. Jamás no te diré a ti. Jamás creí que fueras capaz de cometer algo tan bajo. No, no, créeme que no es lo que crees. Déjame explicarte, ¿sí? Claro. ¿Y qué me vas a explicar? Ay, ya sé, que como nos robaron, entonces tú le estás robando a la iglesia, ¿no? Para reponerlo. Bravo. Pues no quiero volver a verte. No, 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 espérate, espérate, no te vas. Espérate, ¿dónde estás? ¿Cuánta razón tenía don Fidel a decirme que no valías nada? Te pido, tranquila. Uy, compadre, yo creo que vamos a tener que regresar las cosas a la iglesia, ¿eh? ¿Te pensabas ir sin siquiera decirme adiós? ¿Cómo fastidias? ¿Que no ves que tengo prisa? Tienes que regresarle ese dinero a mi prima. Todavía estás a tiempo. Si no, ¿qué me vas a hacer o qué? Por favor, hazlo. Mira, chiquita, este mundo es de los que aprovechan las oportunidades. Si ahora le tocó perder a tu prima y a su novio, pues ni modo, así es la cosa. Ya nos vemos. ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¡Suélteme! Yo no hice nada. Dulce, ¿quieres que me suélteme? ¿Este es el sujeto, señorita? Sí, es él. Adiós. Adiós, Javi. Prima, ¿puedes quedarte a cerrar el taller? Es que no me siento bien. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Pues... ¿Por qué lloras, Laura? ¿Qué te hicieron? Genaro resultó ser un ladrón. ¿Cómo? Sí, prima. Él y su amigo Ramiro fueron los que robaron esto. Él se lo robaron. ¿Estás segura? Sí. Me di cuenta porque lo fui a buscar a su casa y pues como estaba abierto, entré. Los vi con el santito y con todas las cosas de la parroquia que eran de oro y demás. yo no lo dejé hablar y pues aquí me vengo. No puede ser. Genaro no es así. Pues sí, pero ya ves, jamás uno llega a conocer a las personas. ¿Y no lo habrá hecho porque está presionado, porque les robaron su dinero? Es que al menos deberías dejar que te explique. No, prima. Robar es robar y punto. Y además va a ser muy difícil que yo lo perdone. Y aunque lo hiciera, créeme que yo no pudiera quedarme callada. Tienes razón. Callar es una forma de ser cómplice. Es por eso que te tengo que decir algo muy importante. ¿Qué cosa? Es que yo sé quién fue el que les robó sus ahorros. No, 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 no. Estoy bien agarrado. Ahí va. Pás. ¿Qué está esto? Ah, su leche. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ponen las cosas duras y los vamos. Y ponemos el saltito tal y con Gustavo. Sí, sí. Esto va ya. Sí, sí. Mierda. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Padre. Padre, mire, por favor, perdónenos. Sabemos que hicimos muy mal. Pero, pero, mire, ya trajimos todo, 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 todo lo que nos habíamos llevado y lo trajimos aquí de regreso. Bueno, pero, ¿cómo voy a creer que te portes como un rufián, Genaro? Más en la casa de Dios. Padre, yo sé, yo sé, yo lo entiendo. Sé que no tiene nombre lo que hicimos. No, 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 no. Claro que sí tiene nombre. Se llama robo, robo. Sí, 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 padre. Bueno, sí, 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 pero sí. Pero, pero me deja explicarle, por favor, padre. Habla, habla, habla. Bueno, mire, es que le mentí yo a mi mamá. Le dije que una fundación me iba a dar el dinero para su operación y no era cierto. La verdad es que yo con el dinero que tenía ahorrado para mi boda iba a pagar su operación, pero después me robaron y eso sí fue cierto y, y pues, no tuve acuerdos para decirle que ya no se podía pagar. Y entonces yo le sugerí que nos lleváramos el santito y las cosas de valor para poder venderlas y sacar algo de dinero para la operación de su mamá. Pero no pudimos con encargo de conciencia, padre, y por eso devolvimos todo, toditito aquí está, y ustedes se acordaron aquello que dice ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ¿verdad? Mire, yo sé que no lo hicieron de mala fe, pero como sea, cometieron un grave delito y con todo el dolor de mi corazón voy a denunciarlos. Sí, padre, tiene usted toda la razón, llame a la policía, nos lo merecemos. No, padre, yo sé que Genaro y Ramiro actuaron de muy mala fe, pero finalmente lo hicieron para salvar a doña Martina y se dieron cuenta de su error y ahora están tratando de enmendarlo, ¿no lo cree? Mi amor, mi amor, discúlpame, yo sé que no te escuché y ahora que sé toda la verdad sé que lo hiciste porque estabas desesperado, discúlpame. No, flaquita, discúlpame tú a mí, la verdad yo te mentí, te dije que nos habían robado nuestros ahorros y nada de eso era cierto y después, pues sí me robaron el dinero y por estúpido me metí con todo esto para poder pagar la operación de mamá. Yo lo sé, mi amor. Padre, por favor. Está bien, está bien, no iré con la policía, pero pero tenemos que ver de que ustedes dos hayan aprendido muy bien la lección y de que puedan resarcirle este daño a la comunidad. Gracias, padre, muchas gracias. Mire, Ramiro y yo hacemos trabajo comunitario, lo ayudamos aquí en la iglesia, todo lo que usted quiera, todo lo que sea necesario, ¿verdad, tú? Sí, sí, padre, nosotros hacemos todo lo que usted quiera. Claro que sí, por supuesto, claro que la iglesia necesita una buena pintadita y sobre todo allá, miren, arriba en la cúpula, ¿eh? así es que tienen mucho trabajo por delante, muchachos. Lo que usted diga, padre. Sí. Bien. Genaro, el Javi fue el que se llevó todos sus ahorros y cuando me di cuenta, pues es muy injusto y entonces fui y lo denuncié. Lo siento mucho, Dulce, sé lo duro que fue para ti hacerlo. Ni tanto, el tipo no valía la pena. Bueno, pero yo tengo una muy buena noticia. Me llamaron de la delegación para decirme que nos van a regresar todo nuestro dinero para pagar la operación de tu mamá. Esto es un milagre, padre. ¿Qué se le da, hermano? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Sanjudo. Y pues yo sabía que me podías dejar solo. Muchas gracias, de verdad. Hijos, no cabe duda que nuestro San Judas Tadeo es muy generoso los días 28, porque hoy es 28, por si no lo habían notado. Sí. Mamá, lo que dice el padre es verdad. La única verdad es que tú no tienes ninguna consideración conmigo y te largas dejándome sola con el puesto para echar novia. Y mira, tú ya no le quites el tiempo, ¿sí? Mi mamá, que ya no se me ofrece. Mejor escuche lo que le tiene que decir su hijo. ¿Con qué otra mentira me vas a salir? Porque ya sé que inventaste lo de la fundación y nada más me ilusionaste con que me iban a operar. No, la mujer cosita, tienes toda la razón, la fundación no existe. ¿Pero qué crees? Ya tienes fecha para tu operación. Acabo de estar con el doctor Olvera y este jueves ya tiene fecha. Ya te programaron para el jueves, mamá. ¿Qué raro, de veras? Hijo, no juegues conmigo, no me mientas, por favor. Todo lo que dice tu hijo es verdad, Martina. Yo mismo hablé con tu doctor y te van a operar, te van a operar, por favor. Mi amor, discúpame, pero es que... lo importante aquí es que vas a estar bien y todo gracias a nuestro San Julio está de... que él es muy bueno para resolver los casos que parecen imposibles. y te van a operar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!